El capitán de la selección mexicana Andrés Guardado fue intervenido quirúgicamente con éxito del peroné por el doctor Jorge Clifton Correa, profesor titular del diplomado en cirugía de nervio periférico y plexo braquial del Hospital Universitario de Torreón, que depende de la Universidad Autónoma de Coahuila. La operación se realizó el pasado miércoles en el propio hospital universitario de esta ciudad. Al jugador del Real Betis de la Liga de España se le realizó un lavado quirúrgico y una descompresión del nervio peroneal por atrapamiento, señaló el doctor Clifton Correa. El quinesiólogo Carlos Pecana y el doctor José Luis Serrano, integrantes del área médica de la Selección Nacional de México, acompañaron al jugador e informaron que la operación fue un éxito. Dijeron que se espera una pronta recuperación y confiaron en que Guardado podrá estar listo para acudir al Mundial Rusia 2018. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, visitó al mediocampista a quien le deseó pronta recuperación. De esta manera queda demostrada la calidad, profesionalismo y el reconocimiento al cuerpo médico que elabora en el hospital universitario de la máxima casa de estudios. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.